Es una evaluación sobre capacidades productivas y ciudadanas que buscan conocer el potencial de estudiantes para enfrentarse a situaciones de la realidad con creatividad y efectividad, la que realizó el Ministerio de Educación el año pasado, con más de 14 mil estudiantes de educación media a nivel nacional. Lo que estamos viendo así con estas pruebas es, como sociedad, qué tan bueno es el esfuerzo que hacemos para preparar a los estudiantes, a los ciudadanos, para que vivan en esta realidad. Pero también hay aspectos, así como la cultura puede tener cosas buenas, también puede tener cosas malas. Entonces, esta evaluación nos puede permitir con el tiempo ir mostrando qué aspectos son los negativos para ir pudiendo incidir en la cultura a través de la educación. Este tipo de estudios, de mayor profundidad, ayudan a tomar mejores decisiones sobre el rumbo que debería llevar la educación en el país. Porque actualmente la mayoría de decisiones de política educativa no se toman basadas en evidencia. Sencillamente porque no está construido todo este ecosistema que nos fuerza a hacer eso y que nos lleve a que toda decisión tenga que ir sustentada. Ese es un camino que tenemos que recorrer como país y que hasta ahora no se ha construido. En ninguna de las gestiones anteriores se ha intentado construir algo así o al menos no se ha logrado. La prueba realizada explora más allá de los contenidos vistos en clase, donde se ubica la potencialidad que los estudiantes deben tener para enfrentar los diferentes aspectos del diario vivir. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.